Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de nuestro clip informativo de viernes 23 de junio. La empresa sí o sí debe incrementar su tarifa para poder operar en las condiciones de calidad, cobertura y continuidad y debe sobre todo internamente ajustar sus acciones para que en un futuro la empresa pueda darle cumplimiento a todas las normativas que se definen por parte del regulador en el país. La deuda de los usuarios morosos de los estratos 1 y 2 de Endupar es de 70 mil millones de pesos. Así lo aseguró el superintendente de servicios públicos domiciliarios en su visita a Valledupar, quien también aseguró que la empresa de servicios públicos podría subir las tarifas de aconducto y alcantarillado. Por ningún motivo, escúchense bien, por ningún motivo la empresa se va a privatizar. Por ningún motivo la empresa se va a privatizar. Como superintendencia y nosotros como proyecto del actual presidente de la república estamos en la defensa de lo público. Estamos en la defensa de lo público y queremos salvar la empresa. Queremos salvar la empresa. Pero como también lo hemos dicho, todos tenemos que poner nuestra cuota para hacerlo. Todos. Es decirles que en todo lo que tiene que ver con sistemas de información modernos, de alta tecnología, ágiles, veraces, oportunos y consecuentes para las necesidades empresariales, en lo administrativo, lo técnico, lo financiero, lo jurídico, hay un atraso total. ¿Y eso qué significa? Que te requieren inversiones. Es uno de los elementos que vamos a mirar más adelante. Aquí vamos a encontrar que todos los indicadores están en cero o cero por ciento porque todo está por hacer en el tema tecnológico y más con 30 años detrás. Existe un sector en Vallevupar llamado La Nevada, que es un estrato 1, donde hay una cartera de 7.700 millones de pesos. Pero igual hay deuda en todos los estratos según el diagnóstico realizado. En el anexo 2 de contrato con el colaborador empresarial, se estipula que Radian debe aumentar el recaudo sobre la cartera, pero es notorio su incumplimiento. De acuerdo a una información suministrada por Endupar, a 6 de julio de 2017, la cartera era de 468 millones de pesos para 2.585 usuarios. En estos momentos la cartera se aproxima a 90.000 millones de pesos para el 92.2% de usuarios. Tras los hallazgos de restos humanos en la margen derecha del río Guatapurí de Vallevupar, estaría implicado el grupo armado El Clan del Golfo. Así lo dio a conocer el defensor del pueblo, José Hernández. Todas estas prácticas, todos estos fenómenos, todas estas situaciones que se vienen presentando, encajan perfectamente dentro de los patrones o el contexto en cómo operan el Clan del Golfo o la Autodefensa Gaitanista de Colombia. Estas ejecuciones ejemplarizantes que se están realizando llevan un mensaje. Están también constituidas algunas fronteras indiscibles o algunos apuntes de cuenta. Entonces, todas estas situaciones que se vienen presentando en el municipio de Vallevupar, hacen parte precisamente de la animálmica de exterminio social que viene realizando el Clan del Golfo. Será los resultados que arroje la investigación que está haciendo el CTI, que está haciendo la SIJIN, y los estamos exhortando a ellos, nosotros como ente territorial, para nosotros informarle a la comunidad por intermedio de ustedes los medios. De que el Gobierno Nacional nos pueda apoyar en lo que tiene que ver con la seguridad del Departamento del Cesar, pero nos lo hemos quedado esperando. Mañana, mañana estamos en Bogotá, mañana sábado. Vamos a estar sábado y domingo en Bogotá. Tras una fuerte golpiza por parte de la comunidad, fue capturado Kevin Junior Díaz Sánchez, de 25 años, más conocido como Pedrito Malo, quien presuntamente había hurtado una motocicleta bajo la intimidación con arma de fuego en el sector siria de Chiriguara, Cesar. Señor Andrés Felipe, le voy a notificar una orden de captura en su contra. Ante el juzgado segundo penal municipal con funciones de control de garantías de Valledupar, fueron judicializadas las 10 personas que hacían parte de la banda delincuencia a los menores, capturados por el delito de concierto para delinquir, extorsión y hurto calificado. De acuerdo a las investigaciones, la estructura presuntamente delinquía en los barrios Villacastro, Pescadito, Los Coco, Las Manuelitas, y el sector conocido como Cola de Caballo, margen derecha del río Guatapurí. Estas personas tenían ocho antecedentes dentro de los capturados por diferentes delitos. La inseguridad en Valledupar no da tregua. Narciso Guerra, quien se encontraba manipulando un teléfono en la puerta de su casa en el barrio Brisas de La Popa, recibió impactos por arma de fuego por sujetos motorizados quienes lo abordaron para hurtarle su equipo móvil. Se encuentra luchando por su vida en la clínica Valledupar. Sus familiares piden cadena de oración para su pronta recuperación. Este viernes en la Casa de la Cultura de Valledupar se lleva a cabo las medidas cautelares que la JEP adoptó sobre el cementerio alterno del municipio de El Cope y Cesar. Ya son 70 cuerpos los que han sido encontrados. Quiero resaltar que hemos impulsado estas medidas cautelares porque parte del macrocaso de la JEP sobre falsos positivos se relaciona también con desaparición forzada. Es decir, nosotros estamos analizando cómo se planeó o se ejecutaron estos crímenes, pero también cómo se encubrieron. Y parte del encubrimiento era destruir las identificaciones, inhumar cuerpos para que nadie los encontrara. Y allí es donde surge el interés en un cementerio como el cementerio alterno del Copey. El Copey es un municipio pequeño, pero la tasa de desapariciones forzadas es muy alta. El compromiso de acuerdo al auto que nos llegó, hemos venido acotando todos esos compromisos que ellos nos pidieron, colaborándoles a la unidad de búsqueda en todo lo que necesitan. Financieramente le hemos aportado la maquinaria, mano de obra y de parte de nosotros sigue el compromiso. Ahorita último han habido cuatro intervenciones, va a haber una quinta intervención. Relativamente lo que depende de esta audiencia realmente son las respuestas que le puedan dar las distintas autoridades a las víctimas. Esto quiere decir qué parte le va a dar el Instituto Nacional de Medicina Legal a las víctimas sobre la identificación de sus seres queridos, la unidad de búsqueda sobre futuras prospecciones y exhumaciones de los cuerpos que faltan por encontrar en este cementerio, de la jurisdicción, qué órdenes administrativas le va a dar a las entidades de la propia Alcaldía del Copey, que en estos días, ante tanta incertidumbre, debe seguir implementando las medidas cautelares y protegiendo el territorio del cementerio alterno. Bueno, yo he dicho que esta medida es muy importante, reconozco sus avances, sus resultados, pero sí he pedido que los tiempos se agilicen enormemente, se están muriendo las víctimas sin saber el paradero de los restos, se están cansando los buscadores de sus familias porque el tiempo pasa y no es suficiente la respuesta.